El edificio Dakota, que está ubicado en la esquina noroeste de la calle 72 y al oeste de Central Park, Nueva York, ha sido el templo y refugio de magos, brujos y famosos ocultistas que están vinculados a la magia negra, el satanismo y la brujería desde 1884. Si bien la historia ocultista de este edificio comienza antes de su construcción, o sea, el sitio donde fue construido era un lugar aislado y distante de lo que era el centro de Nueva York en tiempos del colonialismo británico, y a consecuencia de su distancia y aislamiento ese lugar fue equiparado al territorio de Dakota, a la vez que se convirtió en el lugar predilecto para los aquelarres de brujas, muchas de las cuales habían huido de los cazadores de brujas de la puritana Inglaterra victoriana. Así pues, antes de la construcción del edificio Dakota, el corazón de la isla de Manhattan ya era un lugar consagrado al diablo, y entre 1880 y 1884 fallecieron algunos futuros propietarios o inquilinos, lo cual le acabó dando la consideración de edificio maldito. De modo que había razones suficientes para que entre 1910 y 1919 Aleister Crowley eligiese el edificio Dakota como residencia y como lugar idóneo para las prácticas mágicas y ceremoniales. De hecho Crowley escribió en 1917 el libro Hija de la Luna, donde describe el ritual Moonchild, el cual consistía en encarnar una criatura astral mediante magia sexual y otros métodos arcanos, es decir, embarazar a una mujer con el alma de un ser etéreo, ritual que lo llevó a cabo repetidas veces en el edificio Dakota, llegando a tener resultados exitosos en 1913. Por aquel entonces en el edificio Dakota ya habitaban muchas personas interesadas en el espiritismo y la brujería, pero de todos ellos el más famoso fue Crowley. No obstante, entre los años 30 y años 80 muchas estrellas de Hollywood residieron en el edificio Dakota, ya sea como propietarios o huéspedes. Entre los primeros cabe citar a Boris Karloff, actor que se hizo famoso con Frankenstein y que estaba obsesionado con la invocación de espíritus atormentados. También a la actriz Myla Nurmi, la primera vampira del cine, y en su vida real estaba obsesionada con las fuerzas satánicas. También a la actriz Judy Garland, quien personificó a Dorothy en El mago de Oz. Y por último al cantante John Lennon y a su esposa Yoko Ono, quienes estaban muy interesados en las ciencias ocultas y en particular en Aleister Crowley. Y entre los huéspedes cabe citar a Gerald Garner, seguidor de Crowley, miembro de la Oto y sumo sacerdote de la Wicca, y también a Sammy Davis Jr., Bill Cosby y otros miembros de la iglesia de Satán, de Anton Lavey. De modo que hubo un grupo de magos y brujas de manera continuada y generacional en el edificio Dakota, antes, durante y después de Aleister Crowley. Continuará. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.